bienvenidos a TheRetectTV, traigo información nueva esta vez para ustedes sobre MIUI 12.5 Enhanced Edition, resulta que pues si se anunció para los dispositivos globales, recordemos que por un momento parecía que Xiaomi no iba a llevar este software a los dispositivos globales, pero pues resultó que si, recuerden que esta es una versión optimizada de MIUI 12.5 que espera brindarle los dispositivos a los que les llegue, una mejor fluidez a la hora de manejar básicamente el sistema. ¿Cuáles dispositivos van a ser los primeros en recibir el software? Pues vamos a ir más abajo aquí en la nota de Punica Web y vamos a ver cuáles son estos. De nuevo, esto salió en la MI Community, podemos ver, queridos MI fans o fans de MI, estamos felices de anunciar que MIUI 12.5 Enhanced Edition está en su camino a los usuarios globales de MIUI y como el nombre dice, el nombre de versión dice MIUI 12.5, es una actualización, una mejora basada en MIUI 12.5 y se enfoca en optimizaciones del sistema que te darán una mejor experiencia junto con un menor consumo de energía. Entonces, pues vaya, eso está muy bien si va a llegar a los dispositivos globales y los dispositivos que van a recibirla son el MI11, el MI11 Ultra, el MI11i, MI11X Pro, MI11X, MI10T Pro, MI10T, MI10 Pro y MI10. Estos son los primeros dispositivos en recibirla y se espera, de hecho, que llegue a más dispositivos, así que por el momento, por el momento queda la esperanza que le llegue a más dispositivos, tal vez a dispositivos de gama media, si se pudiera a lo mejor llegar a dar. Entonces, dicho eso, pues vamos a mantenerlos informados a todos ustedes sobre 12.5 Enhanced Edition, pero sí, va a llegar a la versión global y ojalá, ojalá y lo veamos en los dispositivos de gama media. Dime tú, ¿qué opinas aquí abajo sobre esta actualización que espera dar aún más rendimiento sobre la que ya te propulsiona MI12.5? Aquí abajo en los comentarios, de paso, no se te olvide suscribirse al canal, abajito al botón rojo, dale click, aplástale ahí, también dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se sube un video nuevo. Te veo más al rato con el video de las 7 para que veas los saludos del día, no olvides dejar tu presente en este para que salgas ahí también. Es todo, te veo más al rato, saludos, excelente día.